La Ruta de la Confianza es una estrategia de transformación de relaciones e incidencia en asuntos públicos, impulsada por EPM en alianza con la Fundación Ideas para la Paz en los 12 municipios de la zona de interés de la central Hidroituango. A lo largo de dos años, más de 500 personas en representación de autoridades locales, comunidades y la empresa han hecho parte de las actividades de La Ruta. El proceso ha evidenciado la importancia de la transformación de las relaciones a través del diálogo para la acción, logrando materializar agendas de incidencia pública y de cooperación. En el municipio de Yarumal, durante el desarrollo de seis espacios de diálogo entre los tres sectores, hablamos sobre la importancia del medio ambiente para el municipio. Por eso, pensamos en la realización de procesos pedagógicos a través de los cuales se impulsara el reconocimiento de los recursos naturales y humanos del territorio, y con ello poder generar conciencia sobre el uso adecuado de residuos sólidos, vinculando la comunidad, el sector comercial, industrial e institucional. Producto de estos encuentros de diálogo en el municipio de Yarumal, desarrollamos e implementamos acciones significativas para el territorio, logrando la participación de 79 personas entre dialogantes, comunidad en general e instituciones presentes en el municipio, la participación de líderes ambientales urbanos y rurales de todo el territorio, la articulación con diferentes dependencias de la administración municipal y la vinculación de otras entidades que no hacen parte de la ruta. Motivamos la reactivación de las mesas ambientales rurales, quienes se coordinarán con la mesa ambiental urbana para impulsar acciones de cooperación medioambiental. Bueno, la respuesta yo creo que ha sido muy positiva, muy positiva, han estado con mucha apertura para participar de los encuentros de diálogo, para proponer, son conscientes y expresan cuáles son sus necesidades, sus sentires. La implementación de la Alianza Ruta de la Confianza ha demostrado que, a pesar de las diferencias, el diálogo y la cooperación son posibles y fundamentales para la transformación de relaciones, para la generación de acciones colectivas en beneficio de la comunidad y el desarrollo del territorio. Juntos seguiremos haciendo Camino al Andar. ¡Gracias!